Hola Zabal amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Zabalito TV Adivinen que, hoy estamos muy contentos, estamos muy felices porque vinimos una grabación Vamos a grabar un video con mis Zabal amigos de Manito y Mascarín Así es que no se vayan de este video porque va a estar muy padre y se van a divertir, se los puedo asegurar Porque tenemos muchos youtubers conocidos, hay muchas personas conocidas que ustedes los han visto siempre en las redes sociales Así que no se vayan porque estamos aquí en un video más en Zabalito TV El show ha comenzado, todos atentos, de bailar y cantar ha llegado el momento, ya todo está listo, tú lo vas a ver Magia, globos, música, alegría, toros, juntos cerebramos este día Juegos, premios, mucha diversión, es lo que tenemos con Zabalito y su show Zabalito bebé Estamos llegando aquí a la casa del Manito, si ustedes saben que no hay agua, fíjense quién la tiene toda Manito tiene todo el agua del mundo mundial Se la anda robando Manito Se llevó toda el agua Manito, es la casa de Manito Mira, y esta voz, ¿sabe quién es? No tiene, ¿qué tiene? Ah, no tiene nada, no tiene nada No No, pues después de que ya, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve garrafones de agua más sequestina Acá hay otros, acá hay otros Es que este es el que me voy a llevar a mi casa Ah, ¿y te gusta el agua de cielo o el agua pura? No, la de pura La de pura, es que se dice que aquí en Monterrey no tenemos agua No No tenemos agua Mira quién está ahí Oh, saludos, Francesca ¿Cómo estás? Estamos muy contentos y muy preocupados, adivina por qué ¿Por qué? Porque, ¿sabes quién tiene toda el agua de Monterrey? ¿Quién? Manito, mira, Manito en todo el agua de Monterrey Manito, ¿qué pasó, Manito? ¿Qué pasó, Manito? Mira, ay, ¿quiénes son? Mira, dile hola y Ángela Hola Hola Estamos bien desvelados porque nosotros a partir de las dos de la mañana nosotros estamos Dos de la tarde, hoy y la mañana Tenemos una queja, Manito ¿Qué pasó? Francesca, Mía y Ángela, tenemos una queja contra ti ¿Por qué? Porque dicen que todo el agua de Monterrey la tienes tú No, es que lo que pasa es que teníamos un salón de fiesta Pero no me lo he brumbado Bueno, fue la pandemia Sí, fue la pandemia Entonces nos trajimos los garrafones que usábamos para el agua refin Pues ahorita nosotros te vamos a pagar algo para que no Sí, pero están vacíos ¿Cuánto por un garrafón, Manito? Los vendemos en 35 y 2 por 85 Pásale mi valedor, pásale, pásale mi valedor Oye, pues el video se va a titular Manito se robó el agua No, no, no Foto de miniatura, foto de miniatura Sí, foto de miniatura Foto de miniatura, foto de miniatura Foto de miniatura Ahí va No, no, es así Ahí va, es que sí, ahí va Ahí va Una, dos, mira, ahí está muy bien Muy bien Ah, miren Ah Amix, el show Amix, el show Amix, el show Amix, viene bien armada, mira ¿Por qué? Oye, Amix, tenemos una duda Bueno, tenemos una controversia en contra de Manito ¿Tú sabes dónde está todo el agua de Monterrey? No, no sé dónde está La tiene Manito, aquí está, mira ¡Qué grande, Manito, comparte! Ay, te lo digo que yo tenía el salón y todos los garrafones que teníamos Pero, o sea, que para acá No, mi Manito es millonario, es rico Oye, sí No, pues ¿por qué no venden que nos lo regalen? Oye, sí 35 sin tapa y 50 con tapa O sea, que Manito ya se nos va a petatear o qué Eres en vida Ah, es que papá ya está grande Eres en vida Eres en vida Bueno, vamos a grabar Porque estamos aquí Vamos a grabar para el canal de Manito y Mascarilla Está Amix, el show Amix Está Francesca Está Manito Está Ángela Está Mía Está Robomix Y está Priscila Priscila Ven, Priscila Ven, para que salúes a todo el Zabalemigo Hola ¿Qué es eso? ¿Qué no se pierda el Zabalito? No se pierda el Zabalito ¿Qué? O se te caiga Pues ya No, 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 no Ya está Ya está bien No se vayan porque seguimos aquí en Zabalito TV Síguenos en TikTok Ahí encontrarás videos De baile re torrisa Y mucha diversión Y mucha diversión Sí, 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 Bruno No, mira Eh, eh, ese Bruno Pásenle, pásenle Ay, no quiero Sopolar que no me avisaron Sopolar ¿Siguen tocando? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola ¡Llegamos a la fiesta de colores! ¡Qué buena! ¿Qué? ¿Qué? Amarillo Nosotros, mira, puro amarillo La papita amarilla La barretta amarilla ¡Ay! Y golotinas amarillas Estamos grabando para mi canal Y todos están grabando para el suyo Por favor, ya Por favor, ya Ay, 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 por favor ¿Sabes qué tiene la culpa, manito? ¿Quién tiene la culpa? Mía Mía Mía, mía, mía ¿Estás poniendo el desorden de la mía? Sí, tan chiquita No, dile que es Teo ¡Hola! ¿Y es el qué? Manito, nos invitó a todos Y ahora no hay a cómo explicarle las cosas del video Teo, teo, vamos con el abanico Tiene 10 años y nos vas a echar a perder Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Hola, vamos a estar aquí Yo sigo hablando como persona Mía, mía Tú eres la que pones el desorden, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Tú eres la del desorden Y aquí ya están tomando las portadas Y la manita es el productor ¡Eso, manito! ¿Qué te tocó? Ah, como... ¿El qué? ¿Anca qué? El color amarillo El color, el color El color amarillo Es que no eres tú de aquí ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú? No Es que mira, dicen que el amarillo Por eso son tus puntas amarillas Ah, es correcto Mi letra también Mira ahí, Francesca ¿La que azul se viste? Es que no había otra tela No había ¿Con qué dices? La que azul se viste, mona, ¿de qué edad? Hola, a mí me tocó rojo ¿Qué ricas esas papitas? ¿Te gustan? Sí, pero mira, los que más me gustan son estos Sabor sandía picocito Qué rico A ver Oh, monchibombas se llaman Sí ¿Ya las has probado o no? Pues no, pero se ven ricas ¿No? No, qué rico Mira ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No es ven Manito, ¿por qué tienes venados aquí? No, es un chihuahua Ah, es un chihuahua Pues si quiere un venado Es un venado Oigan, miren la placa de Manito Y mascarilla Eh, fueron de las primeras placas Esa manita, adivina qué ¿Qué? En el canal de Manito ya son Dos millones Ah, sí, compadre Oye, la primer millón ¿La que sigue cuál es? ¿La placa de diamante, Manito? Un presumir Un presumir Dicen que porque la placa de los 100 mil La hizo Pedro Picapiel Ay, 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 María Ay, ay, ay Un presumir No me tocó Que ya es nuevo Pues ya vi cuánto cuesta Dije, no, mejor, no ¿Qué, luego qué? El nuevo botón ¿Por qué te lo venden? Sí, lo venden ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ¿cuánto lo venden? Di, 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 di ¿Qué tiene? Pues no pasa nada No, como mal En serio Si se te pierde Si quieres un recuento Si quieres un recuento Si quieres un recuento Si te lo venden Ah Déjame Déjame llegar yo Primero a los 100 mil Y papá tenés la placa Eh, ya vamos Para el villano Ya Ya vamos para los 600 mil Síganse suscribiendo No, Zabalí, amigos No se vayan Porque seguimos con más Aquí en el video De Zabalito TV Esperemos que se estén Y se les estén pasando Miren acá A este lado Se la están pasando Bien, bien cool ¿Qué tengo que hacer? Zabalí, amigo Lo que ustedes no saben Que ya tiene 32 años ¿Tienes 32 años? No ¿Cuántos tienes? Siete A ver, párate Treinta y siete 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 Ah, parece de 32 ¿Y qué cremas usa para...? Sí, ya sé, oye ¿Cuántos tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos tienes Tienes manito? Yo tengo 19 Ah En cada pie Ah En cada pie ¿Y Francesca? Oye, ¿o qué será? Dieciséis ¿De dónde es Francesca? De España Supuestamente de España ¿Y por qué no habla Como española? Porque ya A mí se me... Ya le dieron la nacionalidad Ya llevo cuatro aquí ¿Y Yoshi cuántos ellos tiene? Yo tengo ocho Ay, Yoshi ni de carrera Tienes esas Ay, Romy ¿Y Robix? Romy está chiquillo Tiene tres apenas Ah, muy bien Oye, ¿y el zapito? Yo estoy chiquito Yo estoy como mía Tengo siete Y cuando tengas diez Vas a ser un zapote Ándale, cinco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le lo subió hasta de colores No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, pues después de seis horas de grabación Ya acabamos Ya terminamos el video Aquí con Mía, ¿cómo te sentiste, Mía? Bien Ya terminamos de grabar Tienes sueño, Mía Anda desde la... ¿Valtan otros seis videos o no? No, es la primera parte Del primer capítulo Ah, sí Voy a votar otros seis De la serie ¿Cómo te sentiste? Ay, muy bien Muy padre Porque aquí Todavía quedan papitas Ay, después de todo lo que comió El medio Ya comimos todos Como galletas Paquetaxu Dorito Refresco Y ahí está Yoshi Ya anda con bastón Mira Qué barra Tenga cuidado, hombre Y les adiós Adiós El canal de Zabalito Es que yo también estoy grabando Mira el video Allá, acá Y allá Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pues ya nos vamos Qué bueno Que les gustó este video Y si les gustó Denle manita arriba Compartan Y denle like Y todo bien padre ¿Ok? Nos vamos Después de un video más De Zabalito TV Adiós Hola Zabali amigo ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Donde llevaremos Juegos Canciones Premios Dinámicas Retos Pero sobre todo Mucha diversión Johnny Pop Kiko Bruno y Zabalito En tu evento Llama en este momento Y lleva a Zabalito TV A tu fiesta A tu fiesta